hola cómo están vamos a entrar a una tienda de mates al mismo tiempo es una cafetería esto es muy tradicional acá en san juan en la argentina bueno aquí hay dulces hay de todo realmente es una tienda muy completa pero se especializa por los famosos mates qué es un mate aquí me van a explicar por qué porque es algo con lo que vimos a messi en un avión verdad messi suárez tomando mate en un avión tu nombre saludo a los mañaneros allá en nicaragua mate cómo le puedes explicar un extranjero que es la bebida y el y el bote diríamos nosotros por lo general lo que usa messi son estos mates uruguayos que son un poquito más grandes vienen de distintas maneras están a full están muy de moda y vienen con la bombilla que es picoloro es como un tractor si hierba con agua caliente como un té se llama mate el envase y mate el compuesto que hay dentro no este es el mate y se lleva dentro de hierba ya hay hierbas preparadas al mejor estilo argentino al mejor estilo dependiendo del país exactamente es bueno el mate solo y adentro la hierba que mucho lo toma por lo general algunos dulce o por lo que necesitaba mucho más amargo exacto se siente más gusto la hierba nada más corre pero por lo general se toma mucho acá y bueno no van a ver a messi que estaba full con esto y él le ha puesto lo que suave messi ha puesto muy de moda el mate de turuguay correcto exactamente bueno ya saben bueno cómo se definen los estilos se definen por países no después tenemos explicar a la gente que esto es una calabaza calabaza claro después tengo lo que es madera así trabajado eso varía el sabor exactamente si por lo general si se va a sentir la madera por lo general se va va a sentirse en el gusto de la hierba correcto esa es la diferencia y después ya tenemos lo que es acrílico eso no eso no tienen no se sienten de gusto más que de la hierba nada más exactamente solamente que con eso son mucho más modernos claro solamente con eso cuál es el sistema eso que con eso no tiene que curarlo nada por el estilo esto si tiene un proceso de curación un poquito en qué momento se lo toman los argentinos o los sudamericanos en qué momento en la mañana lo general se usa de mañana a mediodía tarde noche de todo porque hay mucha gente que lo toma de noche para no cenar viste lo toma como una opción de claro suplir alimento general claro es para matar la ansiedad está bien entonces sí esa es la variedad que tenemos mucho después tenemos este también que se llama palonguito de calabaza también también son distintas un montón de formas de mate excelente y por lo general el que más se usa es calabaza después tiene vidrio también hay mucha gente que lo toma con de vidrio excelente bueno juegos juegos de mate después tenemos por si se quieren llevar de recuerdo dice argentina y el mapita de san juan excelente estamos en san juan gracias por tu ayuda vamos a regresar a managua ya con los mañaneros teníamos aquí una notita un poco de color de lo que es argentina y los san juaninos que hoy se preparan para ver el partido de nicaragua argentina y en especial a leo messi regresamos con ustedes saludo